Consejos y trucos de Infinix J35G, características especiales y ocultas Consejos y trucos de Infinix J35G Ajustes de fábrica Agregar una huella digital Agregar una contraseña de pantalla De bloqueo Bloquea cualquier número Cambiar el idioma del teléfono Habilitar barra Deshabilitar el modo oscuro Encuentra la dirección IP Encuentre el número IMEI Activar barra Desactivar No molestar Recuperar contactos eliminados Olvidaste el pin de tu teléfono No olvide la contraseña de seguridad del teléfono Hacer el teléfono más rápido Actualización Infinix J35G Problemas de arranque de Infinix J35G Solución Proteger Infinix J35G de daños por agua Resuelto Descargar vídeos de YouTube Grabación de pantalla Transferir todos los datos a otro teléfono inteligente Infinix Caliente 35G ¿Cómo se realiza un restablecimiento completo en Infinix J35G? Infinix J35G Si desea deshacerse de todos los datos no deseados, como aplicaciones, medios y archivos del sistema, siga los pasos que se detallan a continuación. 1. Primero presione el botón de encendido durante unos segundos para apagar el Infinix J35G 2. Ahora mantenga presionados los botones subir volumen y encendido juntos durante unos segundos 3. Suelte todos los botones tan pronto como vea el logotipo de Infinix 4 Suelte el botón subir volumen si la imagen SOS aparece sin un comando 5 Presione la tecla subir volumen más encendido para habilitar el modo de recuperación 6 Después de eso, elija borrar datos barra restablecimiento de fábrica usando las teclas de volumen para navegar y el botón de encendido para aceptarlo 7. Seleccione restablecer datos de fábrica en el menú y confirme con la tecla encendido 8 Elija reiniciar el sistema ahora con el botón de encendido Como restablecer de fábrica un Infinix J35G Sigue los pasos para realizar un restablecimiento de fábrica en el Infinix J35G 1. Toque el icono de configuración para abrirlo 2 Desplácese hacia abajo y toque sistema 3 Elija las opciones restablecer y borrar todos los datos Restablecimiento de fábrica 4. Pulse en borrar todos los datos 5. Haga clic nuevamente en borrar todos los datos para realizar un restablecimiento de fábrica en su dispositivo Cómo agregar una huella digital en el Infinix J35G Si desea configurar la protección de huellas dactilares en Infinix J35G Siga estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y elija seguridad y huella digital 3 Ahora toque configuración 4 Toque administrar huellas dactilares 5 Ahora seleccione un segundo método de seguridad Por ejemplo patrón 6 Ahora dibuje y vuelva a dibujar el patrón y haga clic en siguiente 7. Seleccione la opción acerca de las notificaciones en la pantalla bloqueada 8 Ahora haga clic en crear y agregue su huella digital siguiendo las instrucciones en pantalla Cómo agregar contraseña de pantalla de bloqueo en Infinix J35G Si deseas agregar una contraseña de bloqueo de pantalla en tu Infinix J35G Sigue estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y elija seguridad 3 Ahora toque en la pantalla de bloqueo 4 Seleccione cualquier método de bloqueo de pantalla según sus requisitos 5 Finalmente, configure su nueva contraseña Pino patrón deseado 6 Seleccione la opción con notificaciones Cómo bloquear cualquier número de teléfono en Infinix J35G Si desea bloquear o incluir en la lista negra cualquier número de teléfono en Infinix J35G Siga estos pasos 1 Abra la aplicación marcador de teléfono 2 Toque los 3 puntos en la esquina superior derecha de la pantalla 3 Toque configuración para abrirlo 4 Ahora toque números bloqueados y luego toque agregar número 5 Ingrese el número de teléfono que desea bloquear 6 Ahora toca la opción bloquear Felicidades Ha bloqueado con éxito el número en su teléfono inteligente Infinix J35G Cómo cambiar el idioma en Infinix J35G Si quieres cambiar tu idioma actual en Infinix J35G Sigue estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Desplácese hacia abajo y toque sistema 3 Ahora toca idiomas y entradas 4 Haga clic en idiomas 5 Ahora haga clic en agregar idioma y elija el idioma que prefiera 6 Finalmente, desplaza tu idioma hasta la parte superior de la lista 7 Bien hecho Ha añadido el idioma con éxito Cómo habilitar o activar el modo oscuro en Infinix J35G Sigue los pasos para activar o desactivar el modo oscuro en tu smartphone Infinix J35G 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Elija ver 3 Haga clic en la opción tema oscuro 4 Ahora tócalo consigo para habilitarlo Cómo encontrar la dirección IP del teléfono en Infinix J35G Para encontrar la dirección IP en Infinix J35G Sigue estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Seleccione acerca del dispositivo 3 Seleccione estado para encontrar la dirección IP Cómo encontrar el número IMEI del teléfono en Infinix J35G Para encontrar el número IMEI de tu Infinix J35G Sigue estos pasos 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Seleccione acerca del dispositivo 3 Seleccione estado para detalles de IMEI También puedes consultar el IMEI con un código secreto Escribe almohadilla 06 Almohadilla en el teléfono y podrás ver los detalles del IMEI Cómo habilitar o activar la función no molestar en Infinix J35G Sigue la forma más fácil de activar no molestar en Infinix J35G 1 Toque la aplicación configuración para abrirla 2 Toca el sonido 3 Toque no molestar 4 Toque la opción no o playing para habilitar la 5 Bien hecho, el modo DND está activado Cómo recuperar contactos o datos borrados en Infinix J35G Cómo recuperar contactos o datos borrados en Infinix J35G Si ha eliminado algún número por error y desea recuperarlo Puede usar una herramienta muy poderosa llamada Easeu Movisaver Esta herramienta lo ayuda a recuperar otros archivos Como películas, fotos, MP3 y SMS También puede usar esta herramienta para hacer una copia de seguridad de sus datos en su computadora ¿Qué hacer si olvidó el pin Infinix J35G? Si olvidó el pin, no ingrese el pin más de dos veces Es porque bloqueará su Infinix J35G por SIM Debe comunicarse con su proveedor de servicios y solicitar el código PUC para desbloquear Infinix J35G ¿Qué hacer si olvidó la contraseña de seguridad para Infinix J35G? Si ha olvidado la contraseña de seguridad de su teléfono inteligente Infinix J35G Siempre puede intentar un restablecimiento completo, pero al hacerlo perderá todos los datos de su dispositivo ¿Cómo hago que el Infinix J35G sea más rápido? Hay varias formas de hacer que el Infinix J35G sea rápido Realice una limpieza de aplicaciones innecesaria Elimine todas las aplicaciones descargadas o los datos que ya no usados Eliminar aplicaciones preinstaladas Estas aplicaciones preinstaladas ocupan espacio no deseado que puede hacer que su teléfono sea más lento 3. Intente transferir todos sus archivos multimedia desde el almacenamiento interno a una tarjeta de memoria externa 4. Mantén actualizado tu teléfono móvil La versión de software actualizada siempre viene con mejoras de rendimiento y elimina la mayoría de los errores que hacen que su teléfono inteligente sea lento 5. Intente reiniciar su teléfono inteligente una vez al día 6. Si su teléfono sigue siendo lento o lento, siempre puede hacer un restablecimiento de fábrica ¿Cómo se actualiza el Infinix J35G? Para actualizar Infinix J35G a la última actualización de software, siga estos pasos 1. Toque la aplicación Configuración para abrirla 2. Desplácese hacia abajo y toque Actualización de software 3. Ahora descargue la última actualización de software haciendo clic en el botón Descargarse Ahora 4. Ahora haga clic en Actualizar ahora para actualizar el dispositivo a la última versión 5. El teléfono se reiniciará No lo apague mientras el teléfono se está actualizando Durante la actualización, asegúrese de que su teléfono inteligente esté cargado al menos en un 70% ¿Qué hacer si Infinix J35G no enciende? Si tu Infinix J35G no enciende, puedes intentar algunos de estos pasos Primero conecte su Infinix J35G al cargador y a los conectores eléctricos para descartar problemas de batería baja 2. Si el teléfono está encendido, genial Si no, ahora puede experimentar la conveniencia de manera poderosa en su teléfono inteligente 3. Si su Infinix J35G no reacciona a un restablecimiento de fábrica, es probable que haya un problema con la batería, una placa base defectuosa o un problema con la pantalla 4. Hasta el momento no quedan opciones, debe ir al centro de servicio ¿Qué hacer si Infinix J35G cae al agua? ¿Cómo protegerlo de daños por agua? Consulte los consejos y trucos de Infinix J35G para proteger su teléfono inteligente contra daños por agua 1. Si Infinix J35G se cayó al agua y se apagó, no intente encenderlo inmediatamente para verificar si funciona o no, ya que puede causar un cortocircuito interno 2. No intente cargar su teléfono inteligente 3. No intentes presionar todos los botones para ver si funcionan 4. No sople aire en los puertos de carga o de audio 5. Lo más importante, no use un secador de pelo o microondas para deshacerse del agua 6. Si su dispositivo aún está encendido, asegúrese de que esté apagado 7. Limpia el agua con un paño 8. Retire la tapa trasera, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria y séquelas con un paño 9. Una vez que haya quitado la cubierta posterior, la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria, intente secarlos con una aspiradora en lugar de un secador de pelo 10. Dado que la aspiradora crea succión inversa, evitará que el agua llegue a cualquier otro lugar 10. Una vez que esté seguro de que se ha eliminado el agua, guarde la bolsa en una bolsa de arroz crudo durante al menos dos días 11. También puede usar paquetes de sílice en lugar de arroz crudo 11. Saque el teléfono móvil después de dos días y verifique si queda algo de humedad, luego de asegurarse de que ahora puede encender su teléfono inteligente 11. Cómo descargar vídeos de YouTube en Infinix Hot 35G Para descargar vídeos de YouTube en Infinix Hot 35G, debe descargar una aplicación de terceros llamada Tubemate, como grabar pantalla en Infinix Hot 35G Si desea grabar la pantalla, siga los pasos mencionados 1. Primero, deslícese hacia abajo desde la parte superior para abrir el panel de interruptores 2 Ahora haga clic en el icono de la grabadora de pantalla Una vez que haga clic en el icono de la grabadora de pantalla, el teléfono comenzará a grabar su pantalla 3. Pulse el botón de parada para detener la grabación 4. Puede ver el vídeo grabado en la pantalla en la galería Cómo transferir todos los datos de Infinix Hot 35G a otro dispositivo Si desea transferir todos sus datos desde su teléfono inteligente Infinix Hot 35G a otro teléfono inteligente Siga los pasos mencionados 1. Primero debe instalar una aplicación llamada Copiar mis datos 2. Abra la aplicación Copiar mis datos 3. Haga clic en el botón siguiente 4. Ahora elige una de las opciones de A. Otro dispositivo a través de Wi-Fi Atrás o Restaurar desde Google Drive 5 Si desea transferir datos entre dos dispositivos, recuerde que debe conectar ambos teléfonos a la misma red Intente usar la conexión Wi-Fi para lo mismo en lugar de Internet móvil 6 Debe instalar la aplicación Copiar mis datos en el segundo teléfono Abra la aplicación en el segundo teléfono también 7 Su teléfono ahora buscará otro dispositivo Ahora seleccione el otro dispositivo y presione el botón siguiente 8 Ahora confirma el pin 9 Ahora seleccione todos los archivos que desea transferir y haga clic en el botón siguiente 10. Comenzará el proceso de transferencia Presione el botón Finalizar después de que se complete el proceso de transferencia Presentación. ¿CR. Florida. ¿CR.